Cristiano Ronaldo a sus 38 años sigue batiendo récords en el mundo del fútbol. Este viernes disputó su partido número 200 con la camiseta de Portugal, por lo que en la previa recibió un reconocimiento por llegar a tremenda cifra de partidos defendiendo la camiseta de su país. Cristiano sonreía para la foto con un reconocimiento más para sus vitrinas, un momento que llenó de emoción a la madre de Cristiano, que no podía contener las lágrimas mientras veía todo desde las gradas. La fiesta fue completa para Portugal y por supuesto para Cristiano, quien marcó un doblete y además con esta victoria ante Eslovaquia, el combinado luso aseguró un puesto en la Euro del 2024. Con la victoria ya asegurada, Cristiano llamaba a sus compañeros al término del partido para celebrar la clasificación, es la sexta Euro que CR7 disputará en su carrera.